Bueno, pico, 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 pero seguidores, venga a ver, pico, pico, mis seguidores, casa, pico, eso, mire, ajá, a ver, mire la sonrisa, ve, mire la sonrisa, hermano, mire la sonrisa, así, a ver, sonría, sonría, a ver, pico, dale, pico, ajá, esto es coqueta, no, esto es muy coqueta, hermana, muy coqueta, bueno, está muy bien, hermano.